Corazones cálidos, afuera lo dirán Corazones cálidos, piensan que dulce será Palabras dichas sin algún significado Porque debo unirme cuando puedo arruinarlo Cada pony ama esta celebración Pero estaría mejor fuera del camino Bueno, muy bien Decir adiós a las fiestas, con mi magia lo elimino El regalo más grande que hoy doy, cada pony va a hacerle frente No habrá más juegos por jugar Después de decir adiós a las fiestas Adiós corazones cálidos, tuviste buena vida Adiós corazones cálidos, acabo hecho esta Es la libertad de las fiestas forzadas No hay necesidad de responder muchas trilladas El calendario corto por un día más Es mi magia que de probar Es hora, no puedo fallar Decir adiós a las fiestas Prepararé el hechizo sin duda Toda la memoria desvanecer Ver la nueva transformación de ecuestria No habrá más ponis Lo dirán Felices corazones cálidos Después de hoy Felices corazones cálidos 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 Gracias.